En San Juan de la Maguana, una mujer denunció que su esposo lleva una semana desaparecido y está desesperada por no saber el paradero de éste. Según dijo Arelis Cordero, la última vez que se comunicó con su pareja sentimental, Leudis Kelvin Javier de los Santos, fue el pasado sábado en la noche, sin saber más nada hasta este momento. Él habló conmigo, hablamos y él me preguntó... Yo llegué de trabajo de la banca y hablé con él, y él me dijo, ¿cómo están? Y le dije, ¿estamos bien? Y los muchachos. Y le puse su niña y habló con su niña. Y yo le dije, yo estoy aquí haciendo un chocolate para darse lo que llegué de la banca ahora mismo. Entonces, el domingo, yo le marqué, marca y marca, y el teléfono no sonaba. Y no se sabe dónde él está hasta la última hora, no sabemos. Para cualquier información sobre el paradero de Leudis Kelvin Javier de los Santos, pueden comunicarse al 809-693-3975.